A todos los hermanos de los pobres, San Casetano ¡Eso! ¡Viva San Casetano! Feliz regreso a sus hogares Mañana con mucha fuerza y esperanza al trabajo Buscando el pan de cada día A nuestros ojos, a los que nos valen ya A los que nos entregamos, en el corazón entero Y en los que hace mil años A los que nos han ganado, a los que nos valen ya A esta gente que les manda el trabajo Para que todo pueda, cuando te hemos cantado Que lo voy a tratar, como un libro de hermanos Por eso es que venimos a meter y arrodillado Hermanos de los pobres, de los desampanados Los alumnos del trabajo, los héroes de los campos Hermanos de los pobres, San Casetano ¡Viva San Casetano! ¡Viva! ¡Viva San Casetano! ¡Viva! ¡Viva San Casetano!